Se viene a la finestra, oh mio besor, se viene a consolar, Silviano mio. Tiene que a meditar cualquier arriesgo, y con la venta, no hay problema. Y su casa, a su casa, y su casa, a su casa, a su casa, a su casa, y su casa, a su casa, y su casa, a su casa, que lo porti in mes al cuore no es per soya mia con mi cronene la satan me in ven yo ve lo amore amore